Sagitario tiene fe en el futuro, eso es hermoso. Primero es el signo del futuro. Cuando hablamos de la distribución de la galaxia, Sagitario es el noveno signo zodiacal, arrancando desde Aries, en el horóscopo de las revistas, el noveno. Y ese es el sector del futuro. Así que el Sagitario le tiene fe al mañana. Mañana será mejor. Y no lucharemos tanto. Hay un horizonte más allá que solo ayuda a caminar. Yo les pido a los Sagitarianos que distribuyan esa fe entre sus amigos. Enseñenle a sus amigos a tener fe en el mañana, en la historia de la humanidad. La humanidad ha avanzado por seres humanos, individuales, que han tenido fe en su capacidad, en un invento, en su religión. Y han hecho la diferencia. Así que querido Sagitario, convierte tu fe en un factor de iluminación para los demás también. Eso es bonito, eso te luce, eso te hace mejor persona. Reparte la alegría de tu fe entre tus amigos, que muchos pueden estar necesitando ese empujoncito. Querido.